Está cuenteado el policía, está cuenteado el policía, ahí ven, que miren, que miren que los mareros son basura, los mareros son basura. Reo sin medidas. Al menos tres heridos es el resultado de un enfrentamiento en la cárcel de Siria, el porvenir en Francisco Morazán. Así lo confirmó el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, Hugo Maldonado. El defensor de Derechos Humanos dijo que según conoció el enfrentamiento resultaron heridos dos privados de libertad y un miembro de la Policía Nacional. Recriminó que los enfrentamientos en el sistema penitenciario del país continúan y no se tienen resultados de las investigaciones de hechos registrados en ocasiones anteriores. Así es de que la problemática penitenciaria suma y sigue los heridos, esperemos que no hayan más muertos y que se tomen las medidas correspondientes para que podamos menguar la situación y las estadísticas de muertes violentas en los centros penitenciarios o heridos. Ante esta situación varios privados de libertad llamaron a sus familiares para informarles sobre el tiroteo con heridos. En las redes sociales circula un video del momento en el que el policía queda acorralado a mitad del tiroteo. El clip fue grabado desde un módulo en el que varios privados de libertad se refugiaban. Solo en el mes de junio se llevaron a cabo cinco amotinamientos en los centros penales de máxima seguridad. Uno de estos negó el saldo de tres muertos y más de treinta heridos. El hecho se suscitó en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Moroselí, el Paraíso, conocida como La Tolva. En esta misma penitenciaria el pasado 24 de junio se reportó la muerte de otro privado de libertad que había salido herido en una reyerta. Para TNTV Noticias, Orvin, Aguilar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.